¡Suscríbete! Puesto de control atacado por Demons Siento llegar tarde Buenos días Parker, o tardes Bueno, no importa Revisa los neurosensores, buscamos reacciones más rápidas En ello Que sean menos de tres milisegundos Bien, parece que puedo optimizar este relé de energía ¡Suscríbete! 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 La relación señal-ruido está fuera de control. Un nuevo procesador reduciría el retraso. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Lo logré, Doc. 2.8 milisegundos. Buen trabajo, Peter. ¿Qué? 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 Ah, yo lo llamaría éxito. Yo lo llamaría increíble. ¿Qué? ¿Necesita ayuda? Sí. Doctor, ¿qué está pasando? ¿Ya se nota tanto? Mis médicos lo llaman trastorno neurológico degenerativo. Parece que me expuse mucho a químicos tóxicos cuando era joven e imprudente. Lo lamento. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Ya lo haces. La peor parte es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero... El cuerpo no responde. Solo tú lo sabes, Peter. Y seguirás siendo el único. Por supuesto. ¿Y si quieres buscar un empleo que tenga más futuro? Siempre quise trabajar para usted por lo que tiene acá y... Eso no lo perderá. Y a mí tampoco. Ah, Peter. Antes de que lo olvide. Leí un artículo fascinante. Detalla los próximos pasos posibles para la interfaz neural. Echaré un vistazo. Gracias, Doc. Vaya. Recuerdo el día de mi entrevista aquí. Interfaz directa con los ganglios basales. Emocionante, pero arriesgado. ¡No lo sé, Doc! Necesitaría una seda de galio para que funcione. ¡Y las probabilidades de lesión son altas! Galio. ¡Claro! Ahora olvida los riesgos. El Doc está enfermo. Podría perder el control de sus funciones motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, un implante intracraneal empeoraría todo. Incluso podría alterar su personalidad. Tenemos que proceder con cuidado. Doc, lo siento. Mi tía me envió un mensaje. Tranquilo, Peter. Yo mismo pensaba tomar un descanso. Tan pronto como revise los datos de la telemetría. Gracias. Regreso en un par de horas. ¡No! ¡No! Hola, May. Adivino. Vienes tarde. No, de hecho, ya voy para allá. ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que vendría, así que... Bien. Llegaré pronto. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Spiderman! ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡Quieres pelear! ¡Ese fue tu último error, idiota! ¿Qué? ¿Se necesitan tantos tipos para asaltar a un adolescente? ¡Ni siquiera piensan hacerlo otra vez! ¡No me te la arañas! ¡No te la arañas! ¿Estás bien? ¡Eres Spiderman! ¡Eres el sorprendente Spiderman! ¡El espectacular Spiderman! Y otros cuantos adjetivos que usa Jameson. Oye, fuiste muy valiente. A la próxima, déjalo a los profesionales, ¿sí? Bien, pero... ¿y si no hay ninguno cerca? Bueno, no puedes ponerte a pelear con alguien que te duplique en tamaño. Digo, no me malinterpretes. Siempre me enfrento a tipos más fuertes que yo, pero si lo hago yo... ¿Cómo la vez que peleaste con Reino en el puente de Brooklyn? ¡Fue increíble! Muy buen ejemplo. Si tu oponente es más grande, tú sé más rápido. ¿Sí? Ah, sí, pero es... es fácil para ti decirlo. No puedo hacer las cosas que haces. A ver, los puños. ¿En serio? ¡Claro! Lo primero. Que no te controle la adrenalina. Inhala. Profundo. Relájate. Cadera hacia adelante. Que te ataque primero. Mueve los pies. Y cuando pierde el equilibrio, a su punto débil. ¡Bum! ¿Ah, sí? Sí, sí, muy bien. Bien. Pero esta vez... Golpéame fuerte. Golpé aquí. Bien. Bien. Yo puedo... Lo siento. No, no. No. No pasa nada. Haz eso y... Estarás bien. Bien. Ya terminó. Debo irme. Oye... Gracias... Por... Cuando quieras. Golpé a Spider-Man. ¿Tienes una cibarra? El refugio debe estar enfrente. Miles, ¿cómo estás? Amigo, no vas a creer esto. Acabo de conocer a Spider-Man. ¿Qué? Increíble. ¿Le mostraste nuestra app, Hacker? Oh, no. Lo olvidé por completo. Pero, hermano, seguro te la compraba y seríamos famosos. Sí, se la mostraré la próxima. Debo irme. Le prometí a mamá llegar a tiempo. Bien. Nos vemos. Oh, no. Todos saquen sus identificaciones para la inspección. Oh, debe ser una broma. Esto tomará una eternidad. Si el dron no estuviera vigilando, saltaría a la cerca. Conoce a alguien llamar a Martin Lee. ¡Guau! ¡Eso fue tan fácil! No puedo creer que Sable no proteja sus sistemas. Quizá les mande una sugerencia anónima. Me alejaré de esos tipos. Bien, AppHacker. No me falles. Bueno. Hora de moverme. Creo que encontré algo. Controles, en alerta. Bien, veamos. Puedo ir bajo la puerta a la izquierda o sobre los andamios a la derecha. El andamio funcionará. ¿Hay más drones? Debo desactivarlos. Ay, esas cosas están armadas. No puedo dejar que me vean. Buenas noches. Ay, esto sería genial. Si fuera menos aterrador. Bien. Ignórame. Soy invisible. Bien. Estoy a salvo. Eso fue intenso. Oh, hola, mamá. Hola, cariño. ¿Llegaste bien al refugio Fist? Ah, sí. Casi llego. Miles. No tienes que trabajar en el refugio, ¿sabes? Dijiste que sí. No, yo te di opciones. Sí, y elegí esto antes que más terapia. Es lo que me ayudó. El tipo dijo que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Bien, lo siento. Mamá. ¿Sí? Si no quiero hablar de ello, no significa que no te quiera. Ay, cariño. Te amo mucho. Superaremos esto, ¿sí? Debo irme. Te llamo camino a casa. Solo respire y yo regresaré pronto, señor Hodges. Hola. Miles. Pete, oye, siento llegar tarde. Oh, no, no. Qué bueno que viniste. Sí, bien. Y, ah, ¿en qué puedo ayudar? Eh, podrías comenzar por conocer el lugar, conocer a la gente. ¿Sabes? Todos gustan del café. Café, bien. Al rato te busco para ver cómo te estás adaptando, ¿sí? Sí. El señor Hodges es inofensivo. No muerde. Mucho. ¿Seguro? ¿Café? Gracias. ¿Lo ayudo? No, a menos que sepas que diablos es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes el bloque de construcción de los protones, neutrones, sadrones. Subatómica. Sirvió. Buena, chico. Ah, pedazo de chatarra. Ah, mierda. Esta maldita cosa. ¿Le importa si reviso? ¿Eh? Ah, en la escuela tenemos un par de CRT y sé cómo repararlos cuando... ¿CRT qué? No, no, no. Basta con darle un par de golpes y funciona. Oh, quizá el cable esté suelto. Muy bien, pues. Adelante, ¿eh? Don, sábelo todo. Por favor, adelante. Continúan llegando tributos para el oficial Jetherson Davis. El héroe asesinado en el bombardeo del ayuntamiento, tras conocerse que perdió la vida protegiendo a varias personas de la explosión. Oye, niño, dame más. Héroe. No hizo nada heroico excepto volar en pedazos. Oye, Harry. Veo que ya conociste a Miles. Nos ayudará por aquí. Puede que hayas oído de su padre, Jetherson Davis. Es bueno que, a pesar de tener bastante que hacer, decidió venir como voluntario. ¿No crees? Sí, sí. Gracias. Oye, chico, siento lo de... tu padre. Vamos, Miles. Veamos si mi tía necesita ayuda. Oye, May. Me tengo que ir, pero... te traje ayuda. Hola, Miles. Me alegro de verte. Toma un delantal, lávate las manos y te mostraré el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi mediodía. Saibold debe estar trasladando al Dr. Michaels. Debo llegar a Bower y encontrarlo. Nuestras computadoras son anticuadas. Ah, genial. Quizá pueda ayudar a optimizar su rendimiento. Gracias. 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 Hola, Yuri. Voy hacia Bowery para que Michaels llegue a su nuevo refugio. Ya sabes, a salvo. Yo no haría eso. Silver Sable dejó claro que no eres bienvenido. Sí, bueno, ¿qué hará? ¿Dispararme? Honestamente, creo que 50 y 50. Ah, bien. Pasaré por el vecindario, pero no muy cerca, por si acaso.